Fundamentalmente creo que acá lo más importante y lo interesante es la participación de los empresarios. En conjunto con la Universidad hemos podido lograr una convocatoria muy interesante de empresarios que están dando de su tiempo, valido su tiempo, para poder de alguna manera construir todo el contenido de este evento que para nosotros en esta cuarta edición es un gran orgullo. Y lo interesante de esta interacción es que no solo genera confianza y mayor relacionamiento entre todos los actores para este evento, sino que posiblemente puede generar otra clase de dinámicas que son interesantes, porque el entramado productivo en general, cuanto más relacionado esté, más potente es. Una de las actividades que pueden encontrar son las mesas de mentoría, es un espacio de encuentro entre empresarios y emprendedores, personal, para acceder a esa actividad se tienen que inscribir previamente y seleccionar con cuál empresario quieren tener esa entrevista. La idea es que puedan consultar sobre problemáticas que tengan y principalmente basado en la experiencia. Y después en el Salón del Mar, que es el principal salón del Torreón, podemos encontrar todas las charlas. Lo más interesante que pudimos generar este año se realizó una convocatoria para charlas que se llama Inspiración Colaborativa, en el que se recibieron más de 30 propuestas de distintas personas, la mayoría para nosotros que no conocemos, así que es muy lindo que las personas consideren que espontáneamente tienen algo para aportar y para inspirar a otros emprendedores. Así que bueno, también nos vamos a sorprender con la bienvenida de otras personas que nosotros no organizamos, pero que bueno, también vamos a estar conociendo qué es lo que tienen para decir y para inspirar. La inscripción es necesaria para estas actividades de mentoría y consultoría, pero se puede acceder en forma libre y gratuita. La actividad se va a desarrollar a partir de las 15 horas. Bueno, el Torreón tiene excelentes instalaciones para desarrollar estos tres espacios de actividades en simultáneo, en donde se puede, según la motivación de cada uno de los emprendedores, ir pasando por las distintas instancias. Y también, no solamente destinado a emprendedores, sino a estudiantes, a profesionales, a todas las personas que tengan alguna motivación o inquietud o quieran saber de qué se trata emprender. Y principalmente enfocado en estos espacios de relacionamiento que son los que nos interesan tanto generar. Gracias.